Se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. La finalidad de la conmemoración instaurada por la Organización Internacional de Padres de Niños con Cáncer es realizar eventos de concientización a nivel mundial, para sensibilizar e informar sobre esta enfermedad y asegurar a los niños que la padecen la mejor asistencia médica disponible. Según datos estadísticos de la Unión Internacional contra el Cáncer, más de 150.000 niños son diagnosticados anualmente con cáncer en todo el mundo. En nuestro país se diagnostican entre 140 y 150 nuevos casos al año. El 100% de los niños con enfermedades oncológicas acceden a un tratamiento gratuito en el servicio hemato-oncológico del Hospital Pereira Rosel. La Fundación Pérez Scramini, encargada de gestionar ese servicio, informa que el índice de sobrevida al cansado es del 80%, número que ubica Uruguay dentro del rango de los países desarrollados en el tratamiento del cáncer.